En el barrio en la cachimba se ha formado la corredera Allá fueron los bomberos con sus campanas sin sirena Allá fueron los bomberos con sus campanas sin sirena Ay mamá, qué pasó, ay mamá, qué pasó En el barrio en la cachimba se ha formado la corredera El barrio en la cachimba se ha formado la corredera Allá fueron los bomberos con sus campanas sin sirena Allá fueron los bomberos con sus campanas sin sirena Ay mamá, qué pasó, ay mamá, qué pasó El barrio en la cachimba se ha formado la corredera El barrio en la cachimba se ha formado la corredera El barrio en la cachimba se ha formado la corredera El barrio en la cachimba se ha formado la corredera El barrio en la cachimba se ha formado la corredera El vale o la cachimba se ha formado una corredera El vale o la cachimba se ha formado una corredera Allá fueron los bomberos con sus campanas un siren Allá fueron los bomberos con sus campanas un siren Ay mamá, ¿qué pasó? Ay mamá, ¿qué pasó? El cuantos de chuna, el cuyo candela Se quedó dormida y no apagó la vela El cuantos de chuna, el cuyo candela Se quedó dormida y no apagó la vela Se quedó mondida El cuantos de chuna, el cuantos de chuna, el cuantos de chuna El cuantos de chuna, el cuantos de chuna, el cuantos de chuna El cuantos de chuna, 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 el cuantos de chuna La vela